Música Buenas tardes, en áreas del tiempo voy a tratar de ganar un poquito de tiempo. Nosotros se hizo una reunión hace unos dos o tres meses para buscar líneas de investigación que se pudieran hacer a través de la sociedad. Y la idea era, a través de esa línea de investigación que resultaran, definir líneas de investigación que pudieran salir a través de la sociedad de gastroenterología o la asociación de gastroenterología. Hubo dos líneas de investigación partiendo del hecho que en Colombia no sabemos en qué estamos, no existen registros y aparecieron dos líneas de investigación, una de dispepsia y enfermedad por reflujo para definir prevalencia. Y este, del cual vamos a hablar hoy, la idea es sensibilizar para ver con quién vamos a contar para hacer el trabajo. Es un trabajo de toda la sociedad, de todas las áreas geográficas de Colombia y de todo el país. Definitivamente, el cáncer colorectal es un problema de salud pública importante en los países desarrollados. En Estados Unidos, el cáncer colorectal es la tercera causa de muerte por cáncer en hombres y mujeres. Y se sabe que un 6% de la población en Estados Unidos desarrolla cáncer colorectal en algún momento de su vida. Si nos recordamos, cuando a Ronald Reagan le dio cáncer de colon, hasta la presentadora de US Today, que su esposo también se ha muerto de un cáncer de colon, apareció en vivo haciéndose una colonoscopia. Eso era una forma de sensibilizar a la población, dándole la importancia y la carga de la enfermedad en cuanto a salud pública del problema. En Gran Bretaña, es la segunda causa de mortalidad por cáncer y afecta a 30.000 personas cada año con una supervivencia solo del 40%. Actualmente, el 80% de los casos se diagnostican en estadios avanzados. Con esta alta incidencia y mortalidad en los países industrializados, el cáncer colorectal constituye una alta carga en salud pública. ¿Por qué es importante en Colombia? Porque Colombia tiene dos comportamientos desde el punto de vista epidemiológico. Tiene un comportamiento de país en vía de subdesarrollo y un comportamiento de país desarrollado. En Colombia, por estadísticas del Instituto Nacional de Cancerología, es la cuarta causa de muerte por cáncer para ambos sexos, mostrando una tendencia ligeramente mayor en mujeres con un aumento constante en incidencia desde el inicio de la década de los 80. En el Instituto Nacional de Cancerología se muestran elevaciones en mortalidad que van de 177 casos nuevos a 324 casos nuevos en el índice de menos de 10 años. Este es el comportamiento que ha tenido el cáncer de colon en los últimos 10 años. No tengo 2011 ni 2012, pero en el Anuario Nacional de Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología, este ha sido el comportamiento del cáncer de colon y cáncer gástrico. ¿Qué es importante aquí? Cuando yo hago proyección de esto al 2045, el cáncer de colon va a ser mucho más frecuente e incidente que el cáncer gástrico. Por esta razón, esto es bien importante. Siguiente. Lo que no queremos es llegar a esto, pero resulta que si yo no sé cómo estoy en Colombia, solamente tengo una aproximación hecha por los casos que llegan a cancerología, pues yo no puedo determinar políticas ni guías de tamización. Por esa razón, sabiendo que la carga de la enfermedad y todo lo que hemos dicho hasta ahorita, la carga de la enfermedad dice que es la tercera causa de muerte en hombres y mujeres en Estados Unidos, que se gastan 8.4 billones anuales en tratamiento de cáncer de colon y que en Gran Bretaña es la segunda causa de muerte. Pero yo en Colombia no sé qué pasa. Lo que decía ahorita, para el 2045, el cáncer colorectal se igualará al cáncer gástrico en Colombia. Por la alta prevalencia, su larga fase asintomática y la presencia de lesiones precanceroes tratables, el cáncer colorectal llena desde todo punto de vista todos los criterios para realizar tamización. Por lo tanto, creo que está más que justificado por su incidencia, por su mortalidad y teniendo en cuenta la consecuencia de enoma carcinoma y basándose en el Estudio Nacional de Pólipos de la doctora Winabe y el Estudio Multicéntrico Italiano del doctor Citarda, desarrollar un registro nacional de pólipos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que determinar la carga real de las neoplasias colorectales en Colombia para poder planificar los requerimientos de los servicios y la prioridad para asignación de recursos a través del Ministerio de Salud. Hay que determinar las tendencias de incidencia y prevalencia de las neoplasias colorectales y tenemos que identificar los cambios en los patrones y los grupos de riesgo de la población. Es importante determinar los cuadros clínicos en nuestro país y si existen condiciones predisponentes para poder ayudar a la predicción. Como hizo la doctora Winabe, hacemos seguimiento a uno, dos, tres o cuatro años para determinar pronóstico más que predicción. Vamos a determinar cómo vamos a controlar y prevenir la enfermedad, vamos a ver si hay asociación entre las diferentes variables que vamos a medir y vamos a determinar a partir de los datos que obtengamos, podemos presentarnos donde el Ministerio y decirle, bueno, ¿y qué vamos a hacer con estos resultados? Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro trabajo? Vamos a tratar de evaluar la prevalencia de lesiones preneoplásicas y neoplásicas del colorectal en las diferentes regiones de Colombia por medio de la participación de diferentes instituciones representativas de cada una de las zonas geográficas de nuestro país. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la participación de todos y cada uno de ustedes. Sin ustedes, este trabajo no se puede hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Todos los pacientes que sean remitidos a colonoscopia en las instituciones participantes van a recoger unos datos básicos de los pacientes, porque es la única forma en que yo puedo determinar una prevalencia de cáncer de colon en los pacientes remitidos para colonoscopia en esas instituciones y vamos a tratar de evaluar factores predictores de pólipos o de neoplasias en estos pacientes estudiados. Vamos a evaluar si la edad, el sexo, predice la presencia de pólipos. Vamos a determinar características demográficas en los pacientes con pólipos y sin pólipos y vamos a cuantificar la proporción de pacientes que tenían síntomas en el momento en que se les diagnosticó el pólipo y quienes no tenían síntomas. Para hacer esto, se diseñó un estudio observacional analítico con pacientes consecutivos a los cuales se les va a realizar colonoscopia en las instituciones participantes durante seis meses. La población, obviamente, entonces serán los pacientes consecutivos que ingresen a realizarse una colonoscopia sin importar la indicación por la cual entran en las instituciones que decidan participar hoy que cumplan los criterios de elegibilidad. ¿Cuáles son esos criterios de elegibilidad? Pues obviamente que tenga más de 18 años, que venga a realizarse una colonoscopia, además que se le realice la colonoscopia, que no tenga una contraindicación formal para realizársele y que tenga una autorización y un consentimiento informado. El único criterio de exclusión es que no tengamos los datos completos del paciente. Hoy la idea es sensibilizarlo, saber qué instituciones de las diferentes áreas del país quieren participar. Hoy vamos a tratar de definir las instituciones de acuerdo a los líderes que deseen participar. Este líder será el nombrado el coordinador de la institución y además ustedes decidirán entre ustedes quién puede ser nombrado el coordinador del área geográfica. Y esta es la primera reunión de sensibilización para realizar el trabajo. A mí me gustaría que Rodrigo presentara la parte de variables. La parte de variables lo hicimos lo más sucinto posible para que no sea una carga en el momento de realizar la colonoscopia. Es colocar los datos demográficos del paciente para poderlo contactar después. Es después mirar la indicación que yo traté de definirles cada una de las variables, pero la idea es simplemente marcar un número. El paciente viene de tamización, viene para estudio de anemia, viene para estudio de sangrado, viene por pérdida de peso, tiene un antecedente familiar. Solamente es marcar un número. No se van a demorar más de dos minutos. Es si me digan si la colonoscopia se realizó con sedación o no, si canularon el ciego, si la preparación fue buena, si encontraron pólipos o lesiones neoplásticas en donde estaban localizadas, si fue el colon distal del colon proximal, cuántos pólipos habían proximales, cuántos pólipos habían distales. Y hemos definido al doctor Camilo Pérez de Medellín para que sea el líder de patología. Cada uno de ustedes escogen su líder de patología en su zona, pero el doctor Camilo Pérez es el que va como a organizar a sus patólogos para no perder ninguno de los pólipos que tengamos y ellos definirán, pues, por cosas ya están escritas en la literatura, cómo se va a recoger la información de la patología de esos pólipos. Esas hojas de recolección de datos de cada uno de estos pacientes, ya sea por un iCloud, o sea una nube, o por medio físico o por e-mail, se llegarán a la Asociación de Colombiana de Gastroenterología donde vamos a tener una secretaria o una persona encargada de acumular esos datos. Estos datos todos se van a tabular centralmente para después analizarse por medio de un paquete estadístico, en principio sería un STATA 10, y donde vamos a determinar medidas de frecuencia central, inferencia de prevalencia para Colombia y regresión logística para ver si podemos lograr algunos factores predictivos o de asociación. Más o menos la hoja de recolección de datos va a tener esta estructura. Vamos a tratar de contar con la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva para que haya mayor sensibilización. Y si esto funciona, yo creo que esto es algo que hay que llevar al Ministerio. Deberíamos volver de reporte obligatorio la presencia de pólipos en las colonoscopias. Los métodos, vamos a incluir un patólogo por centro, vamos a hacer un manejo estadístico inferencial, y lo que esperamos encontrar es poder determinar la prevalencia de pólipos por área geográfica y estimada para Colombia, su localización más frecuente, si existen o no síntomas de alarma, la población etaria y el sexo de mayor prevalencia, y vamos a tratar. No sabemos en qué estamos, nosotros no sabemos cuántos pólipos hay en Colombia, no sabemos si los pólipos como en el mundo son más del colon derecho o del colon izquierdo. Simplemente tenemos que definir eso para poder construir puentes y a partir de eso poder definir formas de tamización, formas de política y formas de asignación de recursos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos